Vine a alabar a Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Celebraremos la Santa Misa de la Bienaventurada Virgen María Salud de los enfermos Pidamos perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, a Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Te pedimos Señor Que nosotros, tus siervos Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la Bienaventurada Siempre Virgen María Líblanos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos, está escrito que Abraham Tuvo dos hijos Uno de la esclava y otro de la libre Pero el hijo de la esclava Nació según la carne Y el de la libre En virtud de una promesa Estas cosas son una alegoría Aquellas representan dos alianzas Una, la del monte Sinaí Que engendra para la esclavitud Y es agar En cambio, la Jerusalén de arriba es libre Y esa es nuestra madre Pues está escrito Alégrata, estéril, la que no dabas a luz Rompe a gritar de júbilo La que no tenías dolores de parto Porque serán muchos los hijos de la abandonada Más que los de la que tiene marido Así pues, hermanos No somos hijos de la esclava Sino de la libre Para la libertad Nos ha liberado Cristo Manteneos pues firmes Y no dejéis que vuelvan a someteros A yugos de esclavitud Palabra de Dios Bendito sea el nombre del Señor Por siempre Bendito sea el nombre del Señor Por siempre Alabad, siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor Por siempre Quien como el Señor Dios nuestro Que se abaja para mirar al cielo y a la tierra Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Bendito sea el nombre del Señor Por siempre Aleluya, aleluya, aleluya No endurezcáis hoy vuestro corazón Escuchad la voz del Señor Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo La gente se apiñaba alrededor de Jesús Y Él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo Pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación La Reina del Sur se levantará en el juicio Contra los hombres de esta generación Y hará que los condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio Contra esta generación Y harán que la condenen Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos El Señor Jesús delante de una gran multitud del texto Nos dice que la gente se apiñaba en torno a Jesús Reclama la falta de fe Porque le pedían un signo y otro signo y otro signo Ya quizás cuantos milagros había hecho Y no lograban creer en su persona El mayor signo es Él Jesús Y Jesús se lamenta con estos dos ejemplos Aquí el juicio dirá Será más grande que para los habitantes de Nínive O también la Reina del Sur Ella que vino para ver a Salomón Y hay uno que es más grande que Salomón Y los de Nínive que se convirtieron por Jonás Y aquí hay uno que es más grande que Jonás Jesús Si hay algo que le dolía Era la falta de fe Y si existe una crisis grande en la sociedad contemporánea Sabemos Es la falta de fe Y debemos orar Para que el Señor vuelva a regalarle a nuestra sociedad Cimientos creyentes en Cristo Para que a partir de sus enseñanzas Podamos construir una nueva humanidad Pero no solo debemos orar por una sociedad creyente También la falta de fe puede entrar en nuestra iglesia Y no me refiero a andar buscando católicos Que dicen ser católicos y no viven como tales Sino que nosotros Debemos preguntarnos siempre Y pedirle al Señor Que nos aumente nuestra fe Porque No necesariamente se sigue De que Practicando Obras Nuestro corazón Sea creyente El mejor ejemplo lo teníamos en el Evangelio de ayer Un joven Que le dice a Jesús Cómo heredar la vida eterna Jesús le dice Cumple los mandamientos Los cumplo todos Pero no creyó en el Señor Y se fue triste Así también puede pasarnos Cumplir Muchos actos y obras buenos Pero que nuestro corazón De verdad No confíe No crea En esa presencia de Jesús Misericordioso En nuestras vidas En ese plan de Dios bondadoso Que va conduciendo la historia Y la humanidad Fidamos entonces al Señor Que nos regale Fe Que aumente nuestra fe Las presencias de Jesús Son innumerables Desde la Sagrada Eucaristía Los sacramentos En el prójimo Especialmente el que sufre Y tanto más allá La creación Día a día Nos canta Esa presencia de Dios Señor Sabemos que estás aquí Aumenta nuestra fe Hagamos oración Por la iglesia Especialmente por el Papa Por esta reunión Del sínodo Que se está allí realizando En Roma Para que todas las decisiones Que allí se tomen Sean A la luz De la fe En Cristo Y que el Señor A toda la iglesia Nos aumente la fe Roguemos al Señor Hagamos oración Especialmente por la humanidad Vemos tantos conflictos Y muchos de ellos Tienen en su origen Una falta de fe Para que el Señor Jesús regale El poder Construir Sociedades en paz Donde el Evangelio Puede ser El fundamento Social Básico Roguemos al Señor Pongamos esta Semana Que está comenzando En las manos De Dios Nuestro Padre Que todo lo que Vivamos en ella Sea en un momento Para encontrarnos Con el Señor Las alegrías Y los dolores Serán siempre La visita de Él Y le pedimos Que nos ayude A vivir estos días Con fe Roguemos al Señor Y pedimos también Por todos nuestros seres Queridos Que están enfermos Para que el Señor Si es su voluntad Les regale salud Roguemos al Señor Acoge Padre Bueno todas estas Nuestras intenciones Te las presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Señor El vino Tú nos lo diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Él será Para nosotros Bebida de salvación Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acoge Señor Las súplicas Y ofrendas De los fieles Que te presentamos En la memoria De Santa María Madre de Dios Para que te sean Agradables Y nos obtengan El auxilio De tu protección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque la Santa Virgen María Participando De modo admirable En el misterio Del dolor Brilla como señal De salvación Y de celestial esperanza Para los enfermos Que invocan Su protección Y a todos Los que la contemplan Les ofrece El ejemplo De aceptar Tu voluntad Y configurarse Más plenamente Con Cristo El cual Por su amor Hacia nosotros Soportó Nuestras enfermedades Y aguantó Nuestros dolores Por Él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros Celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Rezando Humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre A celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos A cuantos A cuantos participamos A cuantos participamos Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Todo honor Todo en la unidad De la muerte Todo en honor y toda gloria Por los siglos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Llevamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti Amén Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene nada de falta Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene nada de falta Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene nada de falta Nada te turbe, nada te espante Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Solo Dios basta Quien a Dios tiene nada de falta Quien a Dios tiene nada de falta Quien a Dios tiene nada de falta Tu fidelidad es grande Tu misericordia incomparable Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu misericordia incomparable Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grandes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu misericordia incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oremos. Hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva, el cuerpo y la sangre de tu Unigénito, en la celebración de su Madre, la bienaventurada Virgen María, que Él nos conceda los dones de la vida temporal y de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa, podéis ir en paz. Hemos celebrado la Santa Misa, podéis ir en paz. Hemos celebrado la Santa Misa. 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 Gracias. 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 Gracias.